A la gente que le gusta el danza y en sonora compáralos, pues yo lo suena Hola como estas, que alegría de verte, no pude tanto tiempo sin saber de ti Hola como estas, que te casaste, a mi que me olvidaste y que eres muy feliz Yo como tu ves, soy un poco mas viejo, guardando tu recuerdo, el que dejaste aqui Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde a sola y escondida soliamos pasar Cuantas veces me dijiste nunca te podre olvidar Aquel amor no volverá Aquel amor no volverá Porque te sigo queriendo igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tu ves, soy un poco mas viejo, guardando tu recuerdo, el que dejaste aqui Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde a sola y escondida soliamos pasar Cuantas veces me dijiste nunca te podre olvidar Aquel amor no volverá Aquel amor no volverá Porque te sigo queriendo igual que ayer Y nunca voy a cambiar Ahí viene otra Se llama volverá chiquita Volverá Volverá Aquel amor que se marchó Se marchó sin decirme adiós Yo se que un día volverá Volverá Cuando a mi lado ya no estés Me buscará, lo se muy bien Yo se que un día volverás Volverá Porque yo tengo su corazón Y se marchó sin decirme adiós Y sin tener ningún motivo ni razón Volverá La estrella tanto que siento ya Que me rodea la soledad Yo se que un día volverá Ya vuelve chiquita Pero por los polluelos Volverá Volverá Aquel amor que se marchó Se marchó sin decirme adiós Yo se que un día volverá Volverá Cuando a mi lado ya no estés Me buscará, lo se muy bien Yo se que un día volverás Volverá Porque yo tengo su corazón Y se marchó sin decirme adiós Y sin tener ningún motivo ni razón Volverá La estrella tanto que siento ya Que me rodea la soledad Yo se que un día volverá Ya vuelve chiquitita Y así nos vamos ¡Hey!